Hola, soy Ana Díaz, responsable de Comunicación y Marketing de Planetas. En Planetas hemos desarrollado una solución llamada P-Bike que garantiza la seguridad de motoristas y de ciclistas y sus vehículos de dos ruedas. Y funciona conjuntamente con la aplicación P-Bike que estará disponible tanto en iOS como en Android. ¿Y cómo funciona P-Bike? Pues muy sencillo, se coloca discretamente bajo el sillín o el asiento totalmente oculto para que nadie sepa que está ahí. Y tiene tres funcionalidades fundamentales. La primera, es un antirrobo. Si alguien intenta mover tu bicicleta o tu moto, podrás saberlo al instante a través de la aplicación. Y si ya se lo han llevado, podrás seguir donde está ubicada en tiempo real. En segundo lugar, es un e-call que avisa de una posible caída. Avisa a tus contactos que hayas establecido previamente, no solo de ese accidente, sino también de tu ubicación. Y así podrán asistirte de forma inmediata. Y en tercer lugar, P-Bike, graba todas tus rutas.